Micropiloto Bácar, Lucas Inocente, comenzamos. La gente del gobierno también, ahí haciendo entrega. A Martincito Gómez, que tiene un futuro muy grande, tiene un futuro muy grande. Los Terra 200, gente del autódromo. Muy bien, vamos con el segundo puesto, gente de la municipalidad, a este lado. Muy bien, muchas gracias. Estamos con el Veloterra 200, que hoy ha tenido un muy buen parque. Y vamos con el primer puesto, Coronel, ahí está. Pedro, ahí está. Ah, bueno, arriba los trofeos, fuerte el aplauso. Israel, Brasil, Sam, Sam, el segundo, el 132, Simón y Fabio. Vamos, Simón y, vamos, Simón y, venga, gustando. Y tercer puesto, Macías, Alberto de Goya. Otro gollano al podio. Vamos subiendo, vamos subiendo. Muy bien, toda la gente de la organización. Cuenta, tercer puesto, entrega aquí a Macías Alberto de Goya. Muy bien. Segundo puesto para el debutante Fabio Simón y se mandó un carrerón. Muy lindo, che, muy lindo, muy lindo. Espectacular. Y primer puesto se va de vuelta porque ellos son los dueños de esta categoría en Brasil. Que ellos le llaman Velotierra. Son unos muestros, unos muestros realmente. Han jerarquizado la categoría. Están levantando el nivel de la categoría. Nueva categoría. Categoría principiante. Primero, el 736, Loren Facundo. Segundo, el 3, Luxen Emanuel. Ya se retiró por... Y tercero, el 132, Piloni Fernand de Monte Casero. ¡Piron de Monte Casero, che! Gente de la municipalidad. Muy bien. Ahí está Lorenz. Claro, el de Monte Casero, ni sabrá hay más. Carlitos. Sí. Ya llegó. Otra categoría, Carlitos. Categoría máster. Primer puesto, Perotti Cristian de esquina corriente. ¡Oh, al local volviendo! ¡Bien! Ahí, les pegó la dos manga. Carrerón se mandó en la segunda después de la caída. ¡Vamos, Cristian! Segundo. La acaba de ser... La acaba Carlos. Sí. Y Corrientes. Corrientes. Y tercero. Y tercer puesto, Calero y Guillermo de Concordia. Bueno. Muy bien. Ahí viene Danilo. Van a entregar el premio. Muy bien. Esperá, no te apuren. No te apuren. Tercer puesto para Calera. Segundo puesto para Carlitos Lacaba, del Genesis Moto de Corrientes. Y primer puesto, volviendo a las motos, señores. El gestor de que hace tres años viniéramos con el motocross. Y otra vez pudiéramos... Muy bien. Entonces, vamos de vuelta. Primer puesto, Benite Cristian. Sí. Segundo, Tape Roja. Correcto. Ya están. Están ubicados los chicos. Vamos con el tercer puesto. Al revés, Negro. Segundo, Tape Roja. Al revés, entonces, cambiamos. Bien. Buen debut para el Esquinense, che. Qué bueno. Muchas motos. Nada, eh. Así que, bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Segundo puesto. Para el Tape actual campeón de esta categoría del Enduro Interprovincial, eh. Guarda, no hay poca cosa. Y primer puesto. Este sí, este quiere salir campeón este año, así que viene filoso, viene hecho. Lástima que no pudieron dar el último show ahí con Grillito, que tuvo en la 110. Una mala tarde. Muy bien. Trompeos arriba. Podio, el Veloterra, 110. Primer puesto. Promocional. Preser. Segundo, el Indio. Sí. Perotti Martín. Otro local. Sí. Y tercero, Martín Eleandro. Mirale. No sé cómo hacen los padres, la verdad, yo les felicito a los padres. Y los abuelos, porque en el caso del Indio están los abuelos también. Impresionante. Hay mucho futuro acá, eh. Guarda, mucho futuro. Vamos. Tercer puesto. Leandro Martínez. Leandro Martínez que viene del Veloterra, eh. Viene del Veloterra, así que de a poquito viene creciendo en esto. Fue en su momento campeón, subcampeón. Fue ascendiendo. Bueno, va a subir. Abuelo. Mirá. Varonil que le va a entregar ahí a... Bien, Martínezito. Muy bien. Estos dos, el fin de semana que viene, definen puestos importantes a nivel nacional. Se van a Trenkelauken. Representaron a Esquina y es la Esperanza todo el año. Guarda. Y lo más lindo de todo, desde que nosotros los conocemos así, ellos bajan de la moto y siguen jugando, siguen divirtiéndose. Yo les quiero contar una anécdota. Muchas veces nosotros tratamos de que hagan deporte nuestros chicos. Pero si aparte de que hagan deporte, logramos que se diviertan, es impresionante. En el caso de ellos, cuando ustedes ven que van en la carrera y empiezan a jugar con las motos, es porque se van divirtiendo arriba de la moto. Y eso es admirable. Fuerte el aplauso. Ah, correcto. Bien. No. Vamos con el segundo. Ya está. Me falta el primero. Para el Indio de Esperanza. La gente del Ministerio Haciendo de la Municipalidad y entregando. Con otra categoría, Carlitos. Categoría Open. Open. Primer puesto, Bobier Matías. Mirá, Bobier. Bien. Volviendo. Bobier. Ah, ahí se fue. Guarda que ahí se fue todo el día. Ya me vi que jugación. Bobier. Bobier Matías. Ahí está. Segundo, Santi Basterrechea. Bien. Y tercero, Bogue Juan Pablo. Ahí está. Que vuelve, Bobier. Bogue que volvió. Bien. Al medio. Santi Basterrechea. Y Bogue Juan Pablo. Está perfecto. Vamos con el tercer puesto. Bogue que está volviendo. Linda carrera te mandaste, Bobier. La verdad yo encontré ahí peleando todo el tiro. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Segundo puesto. Venimos para Santi Basterrechea. Gente de la Municipalidad. Muy bien. Muy bien. Y vamos con el primer puesto para Bobier. Bien hermano. Linda carrera. Linda carrera. Espectacular. La verdad. Muy alto el nivel de la Open. Espectacular. Puesto Navarro Sebastián. Segundo Bertet. Y tercero Santi Basterrechea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vinita tomó todo. Estos circuitos te cayó bien o viniste a entrenar varias veces acá. Los mataste hoy. Se me trabó el tomillo. Ahí me quedó. Muy bien. Carrerón. 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 La verdad. Hoy imbatible. Inbatible. En Santa Rosa. Este Mitahí le corrió de igual a igual. Hicieron un carrerón. Hoy este. Vamos con el tercer puesto. Santi Basterrechea. Muy bien. Otro va. Sí. Por supuesto. Hay que ir agrandando la repisa, señor. Hay que ir agrandando la repisa. Segundo puesto para otro que regresa después de una lesión. Carrerón también para Dani Bertet. Gracias por este regreso. Muchas gracias a la gente. Espectacular. Porque han sido pilotos que nos han acompañado también muchos años. Es un gusto muy grande que estén regresando de vuelta. Y vamos con el primer puesto. Barolín. Mirá. Al ídolo internacional le va a entregar. Él es el que hizo la pista. Así que. Próxima categoría. Cuatro y Croce. Primer puesto. Piqui Freud. Segundo puesto. Cucholeta Martín. Sí. Y tercer puesto. Barato Mariano. Muy bien. Y por eso. ¿Cómo es, Carlito? Ya está armado. Ya está armado. Así como tantos. Me parece que te están enrolando. Barato. Barato. Barato te están enrolando. Barato te salga. Leen un mal podio. Porque acá hay un desconfiado. Barato la sacarte. ¡Eh! Buen viaje, hermano. ¿Es así, Carlos? Barato. Barato. Cucholeta. Correcto. El de Buenos Aires, que la semana pasada vino a correr en karting. Bueno. Le fue mejor en el cuatrito. Te veo, ¿eh? Pero, ya dijo, voy a preparar un lindo motorcito para esquina. Chao, Carlos Navarro. Buen viaje. Gracias por estar. Gracias, Arío. Un gusto verte. Muy bien. Y vamos con eso. Hacemos así. Le entrega a la hija, la hija le entrega a ella. Porque la hija acompaña. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Ahí está. Primer puesto. Piqui Froy. Mirá. Bien. Segundo puesto. Cucholeta Martín. Mirá. Y tercer puesto. Barato Mariano. ¡Uh! ¡Oh! ¡Vángalo! ¡Nunca se ha dejado que te doy a vos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Acá hay algo malo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Sí. Mirá la camioneta. ¿Cómo están ubicados los cuatris? ¿Cómo vinieron los cuatris? ¿Cómo salieron los cuatris? Listo. No, no. No. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, es un piso malo. Sí. Vamos. Tercer puesto. ¡Sí! Bueno. Chao. Gracias. Gracias a la gente de Goya. Muy bien. Vamos con... Segundo puesto. Ahí está. Para... Mirá vos. ¿Y tuvo mala suerte en la primera manga? La primera manga tuvo mala suerte. Lo Mónaco. No, no, es fácil. Porque vino con ella. Y primer puesto, el imbatible. Yo lo único que sé es que los de ustedes dos van a levantar mucho polvareda en el WhatsApp de esta semana. Miola no te cree con elami. Miola no te cree. Miola no teelerá. Hola. umber. En la muchacha. Hoy. Hola.